La cabeza La cabeza Llámanle al doctor Te duele la garganta 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 Cabeza Doctor Ay La cabeza Me duele la cabeza La cabeza Llámanle al doctor Te duele el estomago Me duele el estomago Estomago Garganta Cabeza Doctor Ay La cabeza Me duele la cabeza La cabeza Llámanle al doctor Te duele la espalda Me duele la espalda Espalda Estomago Estomago Garganta Cabeza Doctor Ay La cabeza Me duele la cabeza La cabeza Llámanle al doctor Te duelen los pies Pies Espalda 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 Estomago Estomago Garganta Cabeza Cabeza Doctor Doctor Ay La cabeza Me duele la cabeza La cabeza Llámanle al doctor Me duele la cabeza 餅 El